Un individuo que tiene salud mental, al no verse rebasado por los problemas laborales, económicos, familiares, de pareja, etc., al no verse rebasado por los problemas, no entra psicológicamente en alteración, en un estado de alerta, que esa es la ansiedad. No entra en un estado de alerta intenso, entra en un estado de alerta lógico, correspondiente, no ilógico, que no corresponde el nivel de alteración al problema que se presenta. Entonces, cuando hay salud mental y se pueden afrentar adecuadamente los problemas y no hay esta alteración, el individuo no cae en estrés. Entonces, es cuestionable, es cuestionable realmente. El mundo te estresa o tú te estresas por falta de educación mental y caemos en un problema de salud mental. Entonces, tú te estresas o la vida te estresa realmente. En otras palabras, ¿existe algo estresante realmente? ¿Realmente lo hay? Porque si somos débiles, mentalmente hablando, pues entonces te puede estresar hasta que no haya agua caliente en tu casa. Y eso te puede estresar. Te puede estresar que no te conteste tu pareja, el celular. Entonces, ¿dónde está el límite real de un estrés, de una forma de estrés real ocasionado por la estimulación de sucesos del mundo externo? Y hasta dónde yo soy quien tiene una debilidad mental a quien todo le estresa. Probablemente, lo quiero exagerar en el ejemplo, probablemente hasta que no te saluden adecuadamente, ya te estresó. Entonces, ¿qué es esto del estrés, la salud mental y la educación mental? De eso trataremos el día de hoy.